Díganme una cosa, ¿hay algo más rico que el verano? Claro que no, sin duda que a todos nos encanta Y hoy día te quiero traer una refrescante receta en Estlé Que es un clásico, pero con esos sabores guardados desde siempre Para nuestro bavaroa vamos a ocupar Un tarro de leche evaporada y de alnestré, refrigerado por 5 horas Una caja de jalea del sabor que más te guste, de 80 a 100 gramos Dos tazas de agua caliente Frutas y salsas a elección para decorar y acompañar Bien, me encanta esta receta porque como te dije recién Es un clásico de la cocina de Estlé Una receta antiquísima que hoy día por supuesto que va a llegar a tu mesa Y en simples pasos vamos a justamente refrescar estas tardes de verano Un bavaroa muy rico y también muy versátil Porque lo puedes hacer de muchos sabores Simplemente lo que vamos a comenzar a hacer es a hidratar la jalea Una cosa importante que debe ser desde 80 a 100 gramos Nos encontramos de muchos sabores, así que tú elige el que más te guste Tengo acá ya mi agua caliente, pero que según como dice mi receta son solamente dos tazas Eso quiere decir 400 ml Agua recién hervida, muy caliente a un recipiente Agregamos de inmediato la gelatina Que yo en este caso elegí una de frambuesa Porque me encanta justamente ese sabor ácido y dulce que tiene Y voy a remover entonces hasta conseguir que se haya disuelto completamente en esta agua caliente Esta mezcla debe estar muy bien diluida, pero ahora debe enfriarse Ojo, no hay que llevarla a refrigeración Porque si no va a gelificar Se va a poner dura y eso puede ser justamente un error en tu receta Lo que te aconsejo que hagas es dejarla sobre un baño maría inverso ¿Qué es eso? Es un bol con un poquito de agua fría Y ahí entonces dejarla para remover de vez en cuando Y así acelerar el proceso de enfriamiento Yo voy por eso Muy bien, entonces mira Ya como puedes ver está casi, casi lista mi gelatina Por otra parte Esta fantástica receta tiene algunos de los acompañamientos Hoy día como tengo mi bavaroa de frambuesa Lo que hice es justamente una salsa en base a fruta Simplemente junté una taza de frambuesa con media taza de azúcar Y la llevé a fuego directo Entonces cuál es la idea que tú justamente ocupes esta salsa como base Para dejarla entonces en estas copas o en el recipiente que tú quieras Y ahí está Tú en casa vas entonces a rellenar la cantidad de copas que hay Que te van a salir más o menos como de 6 a 8 porciones Así que es una receta muy abundante Ahora, ¿qué nos queda? Batir nuestra leche evaporada ideal de Nestlé ¿Qué la tengo acá? Una cosa muy pero muy muy importante Es que para que tú puedas conseguir que la leche evaporada ideal justamente evapore y suba de volumen La debes tener refrigerada sin duda alguna por 5 horas como mínimo ¿Para qué? Conseguir una fantástica espuma Y ya estamos entonces listos Antes te quiero comentar una cosa Una medición o saber cuándo está lista tu leche evaporada Es que esta al momento de batir debe triplicar incluso un poco más su volumen Y por supuesto entonces conseguir esta espuma que es bastante ligera Bien, tengo entonces la jalea por acá Que ya está fría, recuérdalo Y que viene ahora entonces es agregar esta jalea en forma de hilo Bien, poquito a poco al bol donde tengo mi leche evaporada Pero es importante, escúchame bien Batiendo constantemente Y ya entonces está listo nuestro bavaroa ideal Quedó perfecto, quedó espumoso Y todo eso fue logrado a cada consejo entonces que te acabo de entregar ¿Qué nos queda? Dejar en las copas Lo cual vamos a hacer de inmediato Con la ayuda entonces de un cucharón Que voy a agregar con mucho cuidado Nuestra espuma sobre cada copa Bien, entonces ya está listo Una cosa importante es que debes llevar tus copas de bavaroa Del sabor que más te guste A refrigeración durante más o menos unos 20 minutos como mínimo Y ahí entonces va a estar muy firme, muy compacto para lista a disfrutar Ojo, una cosa importante Si en casa tú tienes algún tipo por ejemplo de molde Que sea rectangular, redondo Estos moldes por ejemplo como de queque tipo corona Puedes agregar entonces tu bavaroa ahí mismo Y darle forma como tú quieras Y luego desmoldarla y así entonces llevarlo a la mesa Bien, entonces ya han pasado unos cuantos minutos Y fíjate que la textura está completamente firme Lista para disfrutarla en esta mesa Y en estos días de calor que están muy pero muy fuertes Antes por supuesto es un toque de cariño Así que que tal estará pensando si agregamos un toque de chocolate rayado Simplemente para ello toma una barra pequeña de chocolate La que más te guste Yo acá elegí un dark de naranja Nestlé Así también me da un tanto más de perfume Y será una muy buena idea Entonces colocamos un poquito sobre cada una de ellas Mira, simplemente tan fácil y tan noble Algo tan simple que en casa podemos hacer Y por supuesto agregar un valor a nuestra preparación Y por último voy a elegir unas pequeñas frutillas por acá Y las voy a solamente a partir a lo largo Mira que simple, mira que rico Y por supuesto mira que fácil Imposible no compartir con esos amigos Que están por ahí muertos de calor Así que cuando tú hagas tu receta Súbela y compártela junto a nosotros Usando el hashtag Dulce Receta Y suscríbete de inmediato a nuestro canal de YouTube Que está acá Y se parte de nuestra fantástica comunidad en Facebook Síguenos cuando quieras en www.dulcerreceta.cl Para mí fue un placer Y junto a ti, con tu cariño, hasta el postre Y junto a ti, con tu cariño, hasta el postre